El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón. ¿Y no le negaste la petición de sus labios? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y se la diste. Largura de días eternamente, y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones. Mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, Échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, Bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle. Vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo. La nieve y el vapor. El viento de tempestad. Que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia. Y todo animal. Reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová. Porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Aunque contra mí. Se levante guerra. Yo estaré confiado. Una cosa. He demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo. En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová. Mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra Me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma. Caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Jehová dijo a mi señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino. Por lo cual levantará la cabeza. Oh Jehová. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para Él salvación en Dios. Mas tú, Jehová. Eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente. Que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová. Sálvame. Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo. Sea tu bendición. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio. Y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Seis días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Oh, Jehová. Señor nuestro. Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre. Para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Cuán grande es tu nombre en toda la tierra? El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Se la oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Ni por tus holocaustos. Que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón. Tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé. Y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en él. Y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová. Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar. Y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él. Porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entezan su arco. Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón. Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo. Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui. Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia. Y presta. Y su descendencia. Es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. Y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra. Y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría. Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos. Ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. Y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Por qué el Padre se compadece de los hijos de los hijos de los hijos de los que le temen? ¿Por qué él conoce nuestra condición? Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová. Vosotros sus ángeles. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová a vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová. Vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¡Líbrame, oh Jehová! Del hombre malo. Guárdame de hombres violentos. Los cuales maquinan males en el corazón. Cada día hurden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová. De manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová. Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová. Alimpió sus deseos. No saques adelante su pensamiento. Para que no se ensobervezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean. La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Rompamos sus ligaduras. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitida amonestación, jueces de la tierra. Servida Jehová con temor. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Compandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Y espadas de dos filos en sus manos. Para ejecutar venganza entre las naciones. Y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos. Y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto. Para todos sus santos. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo. La nieve y el vapor. El viento de tempestad. Que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal. Reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová. Porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje. Ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía. Y Redentor mío. Alabad. Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro. Y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes. Y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento. Y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo. Ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. Y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana. Y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío. Quien resistirá. Enviará su palabra. Y los derretirá. Soplará su viento. Y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Sus estatutos. Y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Salva, oh Jehová. Porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho. Por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres. Por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré. Dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra. Purificadas siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación. Los preservarás para siempre. Cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada. Entre los hijos de los hombres. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes. Ni en hijo de hombre. Porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento. Y vuelve a la tierra. En ese mismo día. Perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. El cual hizo los cielos y la tierra. El mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre. Que hace justicia a los agraviados. Que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion. De generación en generación. ¡Aleluya! Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje. Ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía. Y Redentor mío. Mirad. Bendecida Jehová. Vosotros todos los siervos de Jehová. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario. Y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová. El cual ha hecho los cielos y la tierra. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón. Que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición. Y vida eterna. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová. Por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto. Me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impiamente de mi Dios. Puesto sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado. Jehová, conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios. Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de siervas? Y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos. Y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron. Y no hubo quien salvase a una Jehová. Pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová. Y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas. Y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová. En la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Tomaré la copa de la salvación? ¿E invocaré el nombre de Jehová? Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová. La muerte de sus santos, oh Jehová. Ciertamente, yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová. En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Jehová no se ha envanecido mi corazón. Ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová. Desde ahora y para siempre. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad. Oh Jehová. Como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas. Con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Júzgame, oh Jehová. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas. Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos. Nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos. Y así andaré alrededor de tu altar. Oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias. Y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida. Con hombres sanguinarios. En cuyas manos está el mal. Y su diestra está llena de sobornos. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Alabad a Jehová, porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas. Para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. Hació a un rey amor rey. Porque para siempre es su misericordia. Y a un rey de Bazán. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. 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 Gracias.